Lo mataron a la mano, pero nomás que yo sepa quién es. Nomás, nomás. En esta edición hablaremos de la vida de Estela Inda. Esta actriz michoacana, bajo la dirección de Luis Buñuel y Roberto Gabaldón, logró hacerse un camino en el cine gracias a su actitud y convicción en sus propias habilidades. Participó en películas de crítica social y experimentales, pero sobre todo en películas que marcaron una época. Seguiremos con la vida de María de la Soledad García Corona, mejor conocida bajo el apelativo artístico de Estela Inda, que más tarde sugería la leyenda de una actriz, niña prematura de siete meses, escritora y bailarina, maestra de teatro y protagonista en la historia de nuestro cine de al menos tres títulos excepcionales. Hablamos del cine mexicano. Entre ellos está La Mancha de Sangre, en 1937, dirigida por Adolfo Petz. Monga, Los Olvidados en 1950, dirigida por Luis Buñuel. ¿Qué haces? Y El Rebozo de Soledad, en 1952, dirigida por Roberto Gabaldón. Con estas dos últimas obtuvo dos premios Ariel, a Mejor Coactuación Femenina y Mejor Actriz. Nació en Pazcuar, Michoacán, el 28 de junio de 1917, y siendo adolescente, Estela estudió para secretaria bilingüe. En breve se decantó por la carrera artística en el INBA, después bajo la tutela del maestro Ole Celestino Gorostiza, en el Teatro Orientación y más tarde al lado de los maestros C. Quizano y Dimitrios Zarras. Estudió danza con la profesora Magda Montoya y participó con el grupo teatral PROA del maestro José de Jesús Aceres, quien junto con Ernesto Alonso la impulsaron a buscar el papel de la madre de Pedro, Alfonso Mejía, en Los Olvidados. Fue una connotada actriz que participó en algunas de las películas más polémicas y emblemáticas del cine nacional. Estudió actuación en la Escuela de Arte Teatral del INBA, realizó papeles secundarios e incidentales en varias películas como en La Mujer del Puerto, hasta que Adolfo Betts Monger, impulsor de vanguardias culturales en el país de México, la invitó a desempeñar el papel central de la mancha de sangre en 1937. Luego firmó La Noche de los Mayas, cinta de tono indigenista realizada por Chano Urueta en 1939, que le darían proyección en el ámbito nacional. Después de esta etapa inicial en su carrera, participaría en varias películas realizando papeles de soporte, entre ellas Captain From Castile en 1947, producción estadounidense con Tyron Power, en la que interpretó a la Malinche bajo la dirección de Henry King. Seguirían un par de films que la consagraron como Los Olvidados, bajo la dirección de Luis Buñuel en 1951. El personaje interpretado por Inda y la película serían repudiados por la prensa especializada y por la sociedad mexicana, que consideraban que la figura materna era mancillada y que se denigraba a la nación. Las terribles verdades reflejadas en la película animaron a algunos sectores a exigir la expulsión del país de Buñuel. Los Olvidados obtendrían la palma de oro en el Festival de Canes. Fue entonces cuando el film resultó revalorado. Por su actuación en esta película, Estela Inda recibiría su primer premio Ariel como la mejor actriz. Estela Inda recibió su segundo Ariel por su actuación en El reboso de Soledad en 1952, dirigida por Roberto Gabaldón. Esta película que mostraba la marginación y el machismo en el medio rural fue impulsada en gran medida por la propia Inda. Durante la filmación sufrió una afección en el oído que redujo su capacidad auditiva y afectó su carrera cinematográfica. Sin embargo, Estela Inda no fue solo una estrella vacía. Participó en películas con tramas que abarcaban desde lo experimental hasta el nacionalismo y la crítica social. Además, fue actriz de teatro, escritora, adaptadora de guiones y profesora de interpretación teatral. Incluso fundó un grupo de danza folclórica. Todos estos aspectos y muchos más quedaron reflejados en una entrevista realizada por Ximena Sepúlveda en diciembre de 1975 que se conserva en el archivo de la palabra del Instituto Mora bajo la clasificación PHO 242. Esta entrevista es un valioso testimonio que retrata el mundo cinematográfico nacional. Estela Inda falleció en la Ciudad de México en diciembre de 1995. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido. En 1964 se fundó el Teatro Estela Inda. En 1989 recibió la medalla Filmoteca y en 2005 fue homenajeada en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Gracias por ver más videos como este. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.